Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, yo soy César Aldama, ya es viernes y estas son las breves del Ángel. Mañanera de muchos temas, rescatamos esto. El presidente refrendó su confianza en el fiscal general Alejandro Hertz, pero dijo que ante el posible conflicto de interés que le destapó a Animal Político, porque su apoderado legal Javier Coello es también abogado del prófugo Lozoya, dijo el propio Hertz deberá decidir si renuncia o no a su cargo. Sobre los migrantes, dijo que se van a construir nuevos albergues y que está por firmarse un convenio para que se les dé trabajo en empresas maquiladoras, las cuales dice ofrecen 40 mil empleos más o menos y no habrá ningún problema legal para ellos. Que en el G20 Marcelo Ebrard ya entregó las cartas que mandó a los jefes de Estado y de Gobierno y será el mismo Marcelo quien dé a conocer el contenido y los resultados. Dijo que ya se está remodelando el aeropuerto actual, que se van a ampliar terminales usando también lo que era el hangar presidencial y sobre el aeropuerto de Santa Lucía, dijo que se necesita aún más tiempo para entregar la manifestación de impacto ambiental, pero que ahí va. Desafortunadamente notas como esta nunca serán las de 8. Se presentó en la UNAM el libro Avances y Perspectivas de la Investigación Clínica en México, trabajo realizado por científicos especialistas en salud, que muestra algunos datos estrujantes. Mire, en México las personas con enfermedades mentales mueren entre 20 y 25 años antes que el resto de la población por malos hábitos, por falta de atención, por no estar incorporados al sistema de salud y lo caro que es. El 80% de las personas con enfermedades mentales no tienen un tratamiento formal. Terrible, ¿no? Ayer el presidente lo reveló y ya las autoridades locales que antes decían, no, nosotros podemos solos, ya lo confirmaron. Un número hasta hoy desconocido de elementos de la Guardia Nacional van a realizar labores de seguridad en la Ciudad de México. Aún no hay claridad de dónde van a estar ni su labor específica, pero el secretario de seguridad Jesús Horta ya adelantó que se van a realizar operativos especiales tanto en la zona limítrofe como en colonias de las 16 alcaldías. Y mire, la verdad, hay que decirlo, la única forma en que funcionan los operativos es con elementos externos. Ojalá sea así en esta ocasión. En el verano es común que se registren temperaturas mayores a 30 grados en Europa. En París, por ejemplo, uno puede ver a hombres y mujeres semidesnudos, refrescándose los pies o de plano metiéndose a las fuentes como en el trocadero ahí enfrente de la Torre Eiffel, como si nada. Pero lo de estos días no es para nada agradable. Han suspendido clases y hoy alcanzaron hasta 44 grados en el sur de Francia, en el norte de Alemania 38 y hay reportes de arriba de 40 en España, más de 35 en Italia. Consecuencia, sin duda, de nuestra propia acción sobre el planeta. Y cerramos con esta magnífica noticia. Escuche, el grupo conformado por Nissan, Renault y Mitsubishi ocupa el tercer lugar en ventas de vehículos a nivel global detrás de Volkswagen y Toyota. Y por supuesto, quieren llegar a ser los número uno. Pues para lograrlo, a partir del lunes pondrán al frente de la Dirección General de Ventas Globales de Nissan a una mujer mexicana. Su nombre es Mayra González y es un auténtico deleite verla triunfar. ¿A poco no? Gracias por seguir las breves durante la semana. Yo soy César Aldama. Síganos en nuestras redes o para más información, angelmetropolitano.com.mx. Chau, chau.